Hola, gracias por acompañarnos, yo soy Dana Molina y esto es No te alertas, Telemundo. La temporada de melones podría llegar más tarde de este año debido a las tormentas en los últimos meses. La asociación de agricultores de Rocky Ford dice que el cultivo de melones está entre 10 días y 3 semanas atrasado. Por lo tanto, los granjeros podrían perder hasta el 20% de sus ingresos. Aún así, los granjeros dicen sentirse optimistas, dicen que tendrán una cantidad adecuada de melón y no aumentarán su precio. Amigos, gracias por acompañarnos. Recuerde visitarnos en nuestro sitio electrónico, telemundosurco.com. Nos vemos hasta la próxima. KTLO, KTLP, Telemundo, su noticiero en el sur de Colorado, donde las noticias son lo primero.